Papara 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 Ay hermano mantén la fe Ay hermano mantén la fe Yo sé que tal vez te sientes solo Y que te asusta el no saber muy bien Cuando todo va a regresar a esos días Donde todo estaba bien Yo sé que cansa estar encerrado Pasar el día sin nada que hacer Ver a tu gente pasando penas Pero hoy te digo Ay hermano mantén la fe Que de estas salimos Aunque estemos separados Yo te siento aquí conmigo Ay hermano mantén la fe No dejes de rotarte Que tú eres más fuerte De lo que es este gigante Ay hermano mantén la fe Imagina y mantén la fe Ay hermano mantén la fe Mantén la fe Aunque las calles estén vacías Y el miedo te quiere a ti parar Aunque ya estés desesperado Paciencia que si sale se va a largar Mejor toma una pausa Que la vida te viene a dar Para hacer esas cosas Que por falta de tiempo Antes no podías lograr Hoy comparte con la familia Lee un libro del atardecer No te angusties por tu trabajo Ten fe que Dios te va a proveer Dar las gracias porque no he empeorado Por los médicos y voluntarios Porque tú estás vivo Porque estamos vivos Ay hermano mantén la fe Que de estas salimos Aunque estemos separados Yo te siento aquí conmigo Ay hermano mantén la fe No dejes de rotarte Que tú eres más fuerte De lo que es este gigante Ay hermano mantén la fe Imagina y mantén la fe Ay hermano mantén la fe Mantén la fe Y que la música sea ese abrazo Que nadie ha dado desde que esto empezó Y que las cuatro sean el motivo De sentirnos siempre unidos Y que la música sea ese abrazo Que nadie ha dado desde que esto empezó Y que las cuatro sean el motivo De sentirnos siempre unidos Guatemala levántate Oye hermano levántate No dejes de rotarte Porque tú eres fuerte también Ay hermano levántate No dejes de rotarte Que de estas salimos unidos Tonto y aparte Imagina y manténla Ay hermano mantén la fe Mantén la fe ¡Yay! ¡Vamos Watté! ¡Yay! 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 Gracias.